Hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, review de Superpop de Belén Aguilera, aquí, en mi rinconcito musical. El pasado 28 de enero se ponía a la venta Superpop, el segundo trabajo discográfico de Belén Aguilera de larga duración. No había sacado un EP antes, ya lo sé, pero bueno, el segundo disco en completo, esta joyita que estábamos todos esperando, porque el primer disco de Belén yo creo que nos enamoró a muchos de nosotros. Hice aquí unboxing, review de ese primer disco, así que lo dejaré en la cajita de descripción y también hice la semana pasada unboxing de este formato y además del formato vinilo. También lo dejaré en la cajita de descripción. Y como os prometí, vengo a hablar canción a canción de este álbum. Así que, decir en líneas generales que es un disco, pues obviamente pop, si no el nombre, quizás contiene una mayor variedad que el primero. El primero, no lo digo como ni algo bueno ni algo malo, ni mejor ni peor, ¿eh? Simplemente creo que el primero tiraba más por una línea y este es más variado en cuanto a sonidos. El disco contiene 11 temas en realidad, más 3 intros, preludios, etc. Y lo que sí que os vengo a avisar es que voy a hablar de las 11 canciones en sí. Los preludios están bien, la verdad que además aportan, no son típicos preludios que no aportan nada, están bien, pero como no los cuento como canción, pues por eso no voy a hablar de ellos. Y nada, pues para no enrollarnos más, vamos a hablar canción a canción del disco. Y el disco, la primera canción como tal es La Tirita junto a Lola Índigo. Cuando se anunció la colaboración de Belén Aguilera y Lola Índigo, a mí me saltó, vamos, todo el hype, porque son dos cantantes que me gustan mucho. Y si bien es cierto que al principio decía, ¿qué tipo de canción me van a sacar? Porque Lola Índigo en las colaboraciones es un poco loqui y me encantó. Es un bopito que se agradece muchísimo. Y además es que la tenemos muy escuchada porque salió en 2020 y está en este disco y es una canción que no me cansa, porque muchas veces cuando la tenemos tan escuchada al final nos cansa, en este caso para nada. Y la canción habla de un desamor y de intentar pues buscar esa tirita que te cure y pues escuchando música y tal, tiene referencias a otras canciones y eso a mí cuando se usa en referencias siempre me gusta, así que no tengo que ponerle ninguna pega a este temazo. Tierra llega al disco, perdón, y bajamos las revoluciones de la tirita, es otro rollo totalmente diferente. Y esta canción habla de ese punto en la pareja en el que te paras a pensar y dices ¿Quién es la otra persona? ¿Qué ha pasado? Porque ya apenas te conozco es como me para a pensar y lo que teníamos construido en un principio ya no está. ¿Qué ha pasado? Musicalmente sí que es cierto que es un tema sencillo, no tiene muchas estridencias, está bien, pero no es de mis favoritas. Fuck Off es la tercera canción, también la conocimos hace unos meses en colaboración con Walls y la verdad es que desde la primera vez que la escuché me dejó un poco en tierra de nadie, no me apasionó mucho, quizás tampoco es el rollo de canción que me suele gustar y aunque es cierto que ha ido ganándome y me gusta más, no es mi rollo completamente y las partes de Belén las disfruto más que las de Walls que no me gustan demasiado. Es una canción que habla de, bueno, estás detrás de una persona, ¿no? Hay un chico, en este caso, porque bueno, o chico, chica, chique, no lo sé porque no sé la condición de Belén Aguilera y poco importa realmente. Pero bueno, te gusta una persona y pues vas a una fiesta sin saber ni siquiera si va a estar o no y esa fiesta se convierte en la locura. Acabas un poquito Perjudication. Lo dicho, no es una mala canción, pero no es mi rollo. La cuarta canción es Tirando de Carrete y nuevamente otra canción que ya habíamos escuchado y es un bopito, no tan bopazo, más bopito, como le llamo yo y tiene un rollo muy guay, me gustó mucho desde la primera vez que la escuché y además es una canción que la letra pega mucho conmigo porque yo sí que suelo ser muy nostálgico de recordar tiempos pasados, de ver lo que hemos hecho, lo que echamos de menos, lo que ya no está como ahora. Aunque también es cierto que hay que tener un poquito de cuidado con eso, no nos podemos estancar en un pasado y en un deseo de que las cosas estuvieran así. Hay que avanzar. Pero bueno, de vez en cuando se puede echar la vista atrás, tirar de carrete y si quieres subirlo a Instagram. Llegamos a Camaleón y es que también hace unos meses Belén Aguilera nos sorprendió con esta canción, yo por lo menos para mí, no me esperaba este bopazo pop que nos propuso y además nos lo propuso con un videoclip maravilloso con esas drags de RuPaul y otras apariciones y la verdad es que, es lo que digo, el cambio de esta canción yo no me la imagino en el primer disco. A mí me gustó muchísimo, es mi rollo, tiene ese rollo diversco que me gusta, el sonido es muy chulo y además el sonido es como muy cambiante, muy como el camaleón que se llama la canción. On Point me encanta y es un temazo. Llegamos a Camuflo y esta canción es la cara B que salió a la vez que Camaleón y en el sonido, tanto en sonido como tal, no tiene nada que ver, pero bueno, es la cara B. Y lo que más me gusta de esta canción, porque musicalmente quizás me deja un poco en tierra de nadie, no me apasiona, pero sí que le sube la nota que me gusta mucho la letra de la canción, porque además me siento bastante identificado. Ya no en una relación de pareja, sino en una relación yo sobre todo lo tiro a la amistad, muchas veces no sabemos decir que no, tenemos miedo a desencajar, a quedar mal y tal, y no nos ponemos nosotros muchas veces en primera plana y siempre ponemos al otro. Y al final eso no es del todo positivo. Como digo, la letra es que le sube mucho, no es de mis favoritas tampoco, pero tampoco me sobra. Esta es la última canción del disco, Vértigo, y lo que más me gusta de esta canción es que sigue el rollo Belén Aguilera, quiero decir, no es una canción que digas guau, no me suena a ella para nada, tiene su sello, pero dentro de ese sello creo que ha innovado mucho y parte de ello está en esas palmas más flamencas, por así decirlo, no son palmas flamencas, pero palmas flamencas a lo Belén y esos coros tan envolventes que tiene. La verdad que es una canción que suena como un pepino y luego aparte la letra es maravillosa, esa metáfora de lo que es pues tocarse un poquito a mí me ha gustado muchísimo y me encanta que Belén haya pues un poco investigado en nuevos sonidos. La octava canción del disco es En las nubes y yo he interpretado esta canción como esas voces que cuando estamos sobre todo solos nos vienen y nos intentan como rayar y hacerte tambalear todo, que a veces esas voces son positivas, pero muchas veces no nos engañemos, no lo son y por eso muchas veces queremos estar siempre con gente para no tener tiempo de pensar y que aparezcan estas voces. Musicalmente es muy sencilla, es así como tranquila, pero creo que viene en el punto exacto del disco y eso está muy bien. Niña de ojos tristes es la novena canción del disco y yo no sé cuánto de personal tiene esta canción, no sé si habla de ella misma en un punto de su vida anterior, etcétera, pero es una canción súper triste, con una letra súper triste, de una niña perdida que no sabe su camino, está... y lo que me encanta es que lo que canta y lo que cuenta está muy bien, muy bien conjuntado, porque tiene como una cadencia la canción como muy triste, pero a la vez tiene un sonido bonito, entonces a mí la canción me ha sorprendido y es de las que a primera escucha dije, bueno, bien, pero me ha ido ganando más, así que me parece un puntazo, la verdad. La décima canción del disco es Inteligencia Emocional, otra de las canciones que escuchamos antes y me encanta una cosa que sigue desmontando lo que yo siempre digo, porque lo comento siempre, muchas veces ante una canción más movida, más comercial, creemos que no puede tener un mensaje y eso es completamente falso. Hay canciones movidas con mensaje, canciones más prefabricadas que también pueden tener mensaje y este es el claro ejemplo de ella, porque tiene un sonido muy comercial, un estribillo súper pegadizo y súper contagioso, pero la letra tiene un mensaje muy importante. Sí es cierto que coincido con lo que me apuntó Mario, que cómo usa la palabra bipolar creo que puede chirriar un poco, sobre todo a las personas que de verdad lo esto, porque me siento bipolar. Bueno, es que no te sientes, eres o no eres, es una enfermedad. Eso me chirría un poco, pero es lo único, es una letra que te impacta, que te llega y en un tema que es muy, muy, muy guay. Y llegamos al final del disco con la canción Cristal, esta balada tan frágil y es otra canción que escuchamos hace bastante tiempo. Y la verdad que la primera vez que la escuché me quedé como, ay, me esperaba mucho más, quizás porque el primer disco de Belén tiene bastantes baladas y me gustaban más, quizás tendría a comparar, no sé muy bien por qué, pero el tiempo me ha hecho quererla mucho. Es una canción muy bonita, la voz de Belén suena como nunca y quizás sí es la canción que más une al anterior disco y aún así está como última, como preludio, pero bueno, a mí ha terminado gustándome muchísimo. Y nada, hasta aquí el repaso por las 11 canciones. Como siempre hago, os voy a decir mi top 5 y después os dejaré mi top 11 y la media. En el puesto número 5 he dejado la canción Cristal. En el puesto número 4 dejo Inteligencia Emocional. En el puesto número 3 se encuentra Vértigo, en el puesto número 2 dejo La Tirita y mi canción favorita del disco es Camaleón. Y ahora sí que sí, mi top 11 y la media. Pues la media para Super Pop es de 8,77. La verdad que es un muy buen disco. Sí tiene algunas canciones que quizás me han flojeado un poquito más, pero bueno, en un disco yo creo que es lo normal. Y creo que ha arriesgado. Quizás diréis, no, es un sonido comercial, pop. Sí, pero creo que ha arriesgado porque la conocimos en un punto, ahora está en otro. Creo que está jugando con el registro que a ella le gusta en cada momento. Dentro de eso no pierde su esencia tampoco. Entonces yo creo que la salida, la jugada la ha salido redonda. La veré en concierto en abril en Zaragoza. Tengo muchas ganas, así que quién sabe. Igual os hablo de ese concierto aquí en el canal. Queda mucho tiempo, así que no os puedo prometer nada. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta review que hacía mucho, que no hacía una review que no fuera de Vega los especiales. Así que tenía ganas. Y nada más, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además en la cajita de descripción. Como siempre digo, darle a la campanita si no os queréis perder nada de este canal y nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.